¡Guardes, vamos! ¡Párate, hermano, que tú eres de los colores de bestias buenas, vamos! Ya no de horizonte abierto Horizonte abierto donde me formé de niño Pasateando bestias criollas enlazando en tiempos ido Ya me estoy poniendo viejo pero aún no me he rendido Soy un fiel enamorado Nunca he cambiado los caballos amarillos No he visto el primero malo en los años que he vivido Colores de bestias buenas, ese fue mi preferido Cosario el rucio moqueado Cano rosado y el castañito frontino Mansito y palo que sea buenazo como el aliño El ruano viste mejor pa' conquistar un cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.